¿Qué pasa Swaggers? Después de unos días ahora os puedo contar lo que me está pasando Voy a salir en un programa de tele, es que estoy aún flipando tío, es que estoy flipando Es un programa nuevo, aún no sé muy bien cómo va Pero me han dicho que puedo llevar un acompañante y ya tengo a alguien pensado, es que vais a flipar ¡Bua! Mira con quién he quedado ahora Bueno Swaggers, dentro de unos días voy a grabar el programa ese misterioso que vosotros no sabéis mucho Yo tampoco Pero ya sabéis que hay alguien bien especial que va conmigo, ¿no? ¡Bárbaco! Mirad qué corona le han puesto a YoSwag tío ¡Qué crack! ¡Hola, hola! Tío, ¿qué coño es esto? Esto es tu backstage Bajo presupuesto tía Tío, es el cuarto de las escobas, no me jodas Bueno Swaggers, aquí seguimos con el único e inconfundible YoSwag ¿Estás nervioso? Nací preparado ¡Burn! Venga, deshame suerte ¡Suerte! ¡Ánimo! Lo vas a petar Ahora el móvil de YoSwag es mío Bueno gente, joder, vaya fondo Bueno, lo que sea, whatever, bajo presupuesto como dice YoSwag A partir de ahora yo me encargaré de haceros... De haceros la crónica del programa de YoSwag En realidad no me dejan contaros mucho Por eso no he podido ir de público Pero bueno, yo os voy a ir adelantando todo lo que pueda Y vamos a ir viendo qué tal lo hace nuestro King of Kings Así que stay tuned, Swaggers y Barbers Vale, definitivamente esto no es el programa que yo me esperaba que fuera uno Que se llame La Ruleta de la Suerte Pero que hay un tío sangrando, tío O sea, traerle una puta tirita Vale, vale, tíos, esto es muy turbio O sea, no sé qué está pasando No sé dónde cojones se ha metido YoSwag Pero esto no tiene nada que ver con lo que me había pintado O sea, están haciendo unas pruebas súper raras Hay uno que se ha herido y no ha venido ninguna ambulancia ni nada O sea, estoy como... Si no hay una granaza cerrada Cince concursantes, dos balas ¿A quién se le acabará hoy la suerte? YoSwag, empezamos contigo ¿Qué? No, 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 no ¡Yossu! 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 Gracias por ver el video.